Y en sus primeros comentarios sobre las tensiones entre Rusia y Occidente por Ucrania, el Papa Francisco pidió un diálogo internacional para resolver las diferencias e instó a ambas partes a evitar un conflicto armado. Ucrania ha acusado a Rusia de concretar decenas de miles de tropas para preparar una posible ofensiva militar a gran escala. Quisiera asegurar mi oración por la querida Ucrania. Por todas sus iglesias y comunidades religiosas y por toda su gente. Para que las tensiones allí se resuelvan mediante un diálogo y no con armas. Las armas no son el camino a seguir. Que esta Navidad traiga la paz a Ucrania. Y de la Santa Sede al Reino Unido se enfrenta una emergencia en este país por Omicron. Pero aún así lo dio a conocer el primer ministro Boris Johnson después de que las autoridades sanitarias elevaran de 3 a 4 el nivel de alerta ante la propagación de la variante. La variante Omicron de COVID-19 parece propagarse más rápidamente y con síntomas leves, reduciendo la efectividad de las vacunas. Ayer, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer un reporte técnico apuntando que los datos aún son preliminares. Por el momento, la falta de mayor información impide afirmar si la tasa de transmisión de Omicron se debe a que logra sortear la inmunidad, a que sus características la hacen más contagiosa o una combinación de ambos factores. La OMS pronostica que Omicron superará la predominancia de la variante Delta en los lugares donde hay transmisión comunitaria. En Europa, varios países enfrentan una nueva ola de contagios y los gobiernos promueven una tercera dosis de refuerzo de la vacuna. En Reino Unido, las autoridades sanitarias subieron el nivel de alerta por coronavirus debido al rápido aumento de los casos de la variante Omicron. Nadie debe dudarlo. Una oleada de Omicron está en camino y me preocupa que ahora es claro que dos dosis de la vacuna no son suficientes para obtener el nivel de protección que necesitamos. Pero la buena noticia es que nuestros científicos confían en que una tercera dosis, un refuerzo, puede aumentar nuestro nivel de protección. Según la OMS, los datos todavía son insuficientes para establecer el nivel de gravedad del cuadro clínico que provoca Omicron, incluso si por el momento los síntomas parecen ser de leves a moderados. Sobre las vacunas, la información disponible indica que el perfil genético de Omicron baja la eficacia con respecto a la protección del contagio. El principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que tres dosis de la vacuna anticovid son el óptimo cuidado, pero dos inyecciones del fármaco de Pfizer o Moderna o la única dosis de Johnson & Johnson siguen siendo el estándar oficial del gobierno para estar completamente vacunados. Autoridades sanitarias seguirán evaluando qué esquema debe constituir la designación oficial.